Buen día a todos los medios presentes, agradecerles por que estén presentes. Por supuesto, agradecerles a la Presidenta, a Coral de Spilimbergo, a Mirta y a Analia. No me agarró esa, porque siempre le agarró. A Analia que están presentes, porque en una situación de muy difícil, de extrema dificultad que está viviendo el hogar del niño, y que yo llamaría a todos de acá de la municipalidad, vamos a poner todo el empeño necesario para que la situación pueda funcionar, se les complica un montón, incluso lo tendrán que explicar ellos, se les complica hasta con el agua caliente, porque tienen todos los caños rotos y no los pueden arreglar. Se les complica con los chicos, se les complica con el tránsito, se les complica con un montón de cosas. Están poniéndole el lomo de una manera que es muy loable lo que hacen. Nosotros de acá, lo que pensamos, y hacerle también llegar nuestra postura a los señores concejales, a los que asuman, porque los otros ya se están yendo, que entre todos nos demos una mano solidariamente y apoyemos al hogar del niño. Porque no queda ninguna otra manera y nosotros no queremos que el hogar del niño se termine. El hogar del niño tiene que continuar, viene desde mucho tiempo, y siempre lo que ha hecho el hogar del niño ha sido todo bueno. Bueno, decirle también a los señores periodistas que nos den una mano, o que le den una mano al hogar del niño. Hagámonos carne todos de este tema, hagámonos carne, porque la situación se pone, estuvieron ellos contándonos toda la situación y cada vez se pone más difícil. Y los recursos son pocos, no tendrían que ser solamente municipales, sino tendrían que ser provinciales y nacionales. Porque nosotros nos vamos a buscar a este tema. Y fundamentalmente, si nosotros queremos cuidar la niñez, como todos pregonamos, pero después a la hora de solucionar los temas, no los solucionamos, por lo menos en Salto lo tenemos que hacer. Por eso me gustaría escucharlas a ellas. Yo ya las he escuchado en forma privada. Les agradezco que estén acá y, bueno, vienen a la municipalidad, porque la municipalidad quiere apoyarlas de una manera que a lo mejor antes no las apoyó. La palabra la tienen ustedes. Bueno, buen día. En primera medida, queríamos comentar los cambios que tenemos en estacionamiento medido que está a cargo del hogar del niño. Bueno, como primer cambio, los chicos cambiaron la chaqueta de color. De color violeta pasamos a color naranja. Yo creo que es un color que se ve más de lejos y va a ser más fácil identificarlos. Otro cambio es que aumentaron las boletas. La hora pasó a 30 pesos, la media hora a 20 y la boleta mensual a 600 pesos. También tuvimos que modificar el horario, que están los chicos en la calle, los cobradores, porque se modificó el horario de banco. Así que pasamos de 8 de la mañana a 14 horas de la tarde. Con respecto a la cantidad de cobradores que tenemos en la calle, actualmente solo están ellos tres. ¿Y por qué se dio esto? Se fueron yendo porque era muy poca la recaudación que teníamos, los sueldos eran muy bajos y no les servía. Así que tuvieron que empezar a buscar otro trabajo. Gracias a Dios nos quedaron ellos, que nos bancan, que están aguantando esta situación tan mala, pero creemos que con la ayuda de todos se va a revertir. Así que pedimos el compromiso de todos de que cuando bajen del auto, por favor busquen, los busquen, este punto naranja que le van a ver de lejos, que se acerquen al cobrador y le pidan la boleta. Le vamos a pedir esta ayuda a la gente hasta que tengamos más cobradores. Y a toda persona que esté interesada en trabajar para el hogar con estacionamiento, que por favor se acerque, que vemos la manera de poder sumarlos al staff. Bueno, eso como primera medida. Después también queremos comentarles que nos está pasando que, bueno, al principio teníamos el acompañamiento de los inspectores, que esto fue poco a poco, fue bajando el acompañamiento de los inspectores y eso se nota en el cobro de la boleta. Teníamos una recaudación hace 3, 4 meses y ahora estamos en un tercio de esa recaudación. Y es muy poquito, y encima en un momento que es cuando más necesitamos dinero, a fin de año, que se acercan encima los aguinaldos. Así que nada, le vamos a pedir por favor a la gente de tránsito que nos acompañen, al juez de falta que tome cartas en el asunto cuando alguien falta al respeto o no paga la boleta. Así que, bueno, no pueden estar presentes en este momento, pero nos avisaron, pero seguramente con esto que les estamos pidiendo ellos nos van a acompañar, nos van a seguir acompañando. ¿Cory? Déjame expresar una palabrita más, si me disculpas. Lo que tienen que hacer los señores que tienen auto cuando uno de los chicos sea persona a cobrar, que los traten como ser humano, que no los insulten, porque me da mucha pena que los insultan a veces de manera que otra vez voy molestos porque vienen a cobrar. Están brindando un servicio, han regularizado el tránsito, han regularizado en parte el tránsito, la otra parte de la responsabilidad la tenemos nosotros y los inspectores son de nosotros, los inspectores los tienen que acompañar. Yo no voy a defender a los inspectores, los inspectores tienen un cúmulo de trabajo importante, pero los tienen que acompañar, un inspector tiene que estar con ellos, no tenemos vuelta con eso. Pero no los traten mal, le he de decirle al pueblo de Salto que no traten mal a los chicos porque los chicos están cumpliendo una tarea y están colaborando con el hogar del niño, colaboran con el pueblo de Salto y colaboran con todo aquel que esté dando vueltas para que podamos estar mejor. Así que les pido eso, por favor, háganselo llegar a ustedes al pueblo de Salto también, por los medios que estén acá. Bueno, yo, buenos días a todos. Gracias una vez más por estar a nuestro llamado. No tengo mucho más para agregar. Agradezco las palabras del señor Intendente y su tiempo hoy a la mañana porque vinimos a charlar. Estamos muy preocupados, muy preocupados y el estacionamiento hoy es un problema más para nosotros. Los chicos están atrás nuestros. Yo tengo que agradecerles de corazón, como se han puesto la camiseta, son solo tres para todo el radio. Y ustedes dirán, ¿por qué no más? Porque no conseguimos, hemos hecho llamados y llamados y llamados y no acude la gente a querer venir a trabajar. Así que, haciéndome eco de las palabras de Ana, pedirles que nos ayuden. Estamos muy mal, pero muy mal y de corazón se los digo. Nosotros le venimos a golpear la puerta al Intendente cuando ya nos damos más. Y estamos con 22 chiquitos, la situación del baño, y les pido disculpas, pero hoy y todos los días estamos sobrecargadas, acá está Mieta, que es la tesorera también, y toda la comisión. Bañar a los chicos con un balde de agua no es digno. Y no estamos trabajando para eso. Nosotros entregamos todo, ustedes lo saben, y nuestra comunidad nos acompaña. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos las puertas? ¿Nos vamos cada uno a nuestra casa? No. El legado que nos ha dejado todas las señoras y señores que nos han precedido lo vamos a continuar. Pero pedimos respeto, pedimos que nos acompañen. Fueron dos años de pandemia muy, muy malos. Fue tremendo. Y hoy sentimos que no podemos, solos no podemos. No podemos. Ponemos el cuerpo. Ahora tenemos previsto organizar el pesebre como cada año, pero todo es para tapar agujeros que son los sueldos, los aguinaldos, los aportes. Como siempre en cada conferencia que hemos dado, lo he contado. Si pagamos 30 pesos, 30 pesos la hora, y nos dejamos de tratarlos mal, vamos a poder salir. Yo tengo fe, mucha fe en Dios que nos va a dar las fuerzas que hoy se nos están agotando. Yo sé, insisto, que la comunidad está siempre al lado nuestro. Este año no vamos a hacer la cena solidaria. No podemos. No podemos porque no nos dan los costos. Está todo muy mal. Yo le pedí al intendente que por favor nos abra alguna puerta, que nos acompañe a provincia a pedir algún subsidio para refaccionar los baños. Que es muy costoso, es muy costoso. Y yo creo que lo vamos a lograr. Como hemos logrado tantas cosas en el hogar, las vamos a lograr. Nada más, agradecerle su tiempo, agradecerle que siempre estén con nosotros y pedirnos que nos ayuden. No queremos dejar el estacionamiento. No lo queremos dejar. Pero les puedo asegurar que el lunes en la reunión de comisión, más de la mitad decía, colgamos los guantes. No seguimos más. Y Anita que le pone todo, Anita, Andrés y Daniela, que son los tres encargados del estacionamiento medido, pidieron un esfuerzo y vamos a acompañar y vamos a estar. Así que nada. Gracias, señor intendente. A usted, a todo su equipo. Lisi también estuvo con nosotros, escuchándonos. Camilo. Y gracias a ustedes, que son nuestros sostenos periodistas. La prensa siempre está. Y a la comunidad de Salto. Ojalá podamos revertir y dentro de unos meses digamos, esto cambió, esto se solucionó. Muchas gracias. La gente que quiere colaborar o que se quiere unir al grupo de vendedores de tarjetas, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede ayudar la comunidad? Que se acerque directamente al hogar en cualquier momento, da su dato, da el teléfono y enseguida cualquiera de miembros de comisión se comunica con esta persona, le comenta cómo es el trabajo, cómo es el sueldo y lo ponemos a trabajar enseguida. Chalecos tenemos. Y las colaboraciones, ¿cómo se determina por el hogar? Por el hogar. Todo se unifica ahí esta norma, como estamos siempre, estamos Mirta, estamos todos los días nosotros. Un agradecimiento especial a Marcelo y a familia, a Marcelo López, que fue quien donó todos los chalecos. Gracias, Marcelo, porque una vez más, cuando empezó la pandemia, nos acercaste el barbijo para todos y hoy nos acercaste los chalecos. Gracias de corazón por haber colaborado. Y a ellos, el aplauso mayor para ellos tres, que son los que nos ponen todos los días. Porque ellos sienten el hogar como lo suyo. Yo charlamos con ellos día a día y siempre tratando de solucionar, de no confrontar, como siempre les decimos, bueno, si no pagan, ven y a vuelta y váyanse, pero no confronten. Y ellos sí lo han entendido. Gracias, gracias a los tres de corazón. Muy amada.